¿Y para qué sirve? Bueno, ven por aquí atrás un segundo, que te quiero señalarlo, ven. ¿Para qué? Es un sensor para pillar cosas desde lejos. A ver. Sí. Vamos a alejarnos un poco. ¿Quieres flipar en colores? Sí. ¿Tienes droga? ¿Totos colores de verdad? A ver. No, no, no. Tengo algo mejor. A ver. Mira, mira, mira. Voy a unir estos dos árboles con un tronco, ¿de acuerdo? Ok. Uy, esto tiene una pinta de que va a ser algo que joden mucho, ¿verdad? No, no. Mira, mira, mira. Atento, ¿eh? Ajá. Atento, ¿eh? ¿Qué coño? O sea, esta es el arma definitiva antitroleo del árbol, ¿no? Exactamente. A la verga. O sea, ya pueden venir y plantarme 40 árboles. ¡Me la suda! No, no, no. Increíble, ¿eh? Y para formar madera te cagas. Claro. No, mames. Claro. Mira, por ejemplo, saqué 60 brillongos en nada. No, mames. ¿Sabes cuánto yo tardé sacando esos brillongos de puta mierda? ¿Tanicen? Es que habían desaparecido. No, mames. Vamos también con Sorman. 60 brillongos en nada, ¿eh? Eh, tú, tú. Tú, tú, tú. ¿Por qué tantos creepers aquí? Oye, ¿y arreglaste tu capilla? Sí. Ah, mira, me jor... Qué puto miedo. ¿Has visto? Está increíble, ¿eh? Ahora falta que vengan los hermanos Salamanca arrastrándose. Ah, sí. Aquí tienen que ir así arrastrándose y dejar un dibujo de Heisenberg. Exactamente. Y suena luego... Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Si es para construir...